Atención, atención, mucha atención a este video. Tienes que escuchar esta noticia. El golpe mortal de Israel. Los barcos iraníes en Siria fueron incendiados por aviones israelíes. Israel está ordenando ataques en el Medio Oriente y estos ataques están derivando gradualmente hacia una victoria sobre Irán, que se ha convertido en motivo de gran preocupación. Los ecos de la guerra entre Israel y Hamas no cesan. El conflicto de Israel con Líbano se recrudece cada día que pasa. La presión de las milicias iraníes sobre Israel no fue suficiente para detener las operaciones transfronterizas de Israel. Hezbollah, que bombardea especialmente el norte de Israel, reiteró que haría un alto el fuego si Israel detenía sus operaciones en Gaza. Sin embargo, aunque Israel quiere que Hezbollah se retire y disminuya la tensión en el norte, no transige sus operaciones. Por último, se añadió uno nuevo a la tensión en las fronteras de Israel. Las unidades de inteligencia israelíes habían obtenido información fiable de que Irán enviaría dos barcos con material militar al puerto de Latakia. La llegada de estos barcos podría cambiar el equilibrio en la región en contra de Israel. Las fuerzas aéreas israelíes organizaron una operación a gran escala para eliminar esta amenaza. Los cazas F-16 y F-35 ultimaron sus preparativos para la operación nocturna y determinaron sus rutas de vuelo sobre el Mediterráneo. Cerca de medianoche, los jets israelíes se dirigieron rápidamente hacia Latakia. Los jets apuntaron a los barcos iraníes anclados en el puerto y a los sistemas de defensa aérea de la costa de Latakia. La primera oleada de ataques se produjo en la zona de los buques. Los F-16 lanzaron sus bombas guiadas de alta precisión, provocando grandes explosiones. Los barcos del puerto quedaron envueltos en llamas. Al mismo tiempo, los F-35 apuntaron a los sistemas de defensa antiaérea de las milicias iraníes posicionadas en la costa de Latakia. Los misiles lanzados destruyeron los sistemas de defensa de las milicias. Se afirma que esta operación se llevó a cabo para consolidar la superioridad aérea de Israel y minimizar las amenazas en la región. Tras el ataque, Irán y Siria hicieron duras declaraciones. Irán declaró que tomaría represalias contra el ataque y el gobierno sirio acusó a Israel de violar el derecho internacional. A medida que aumentaba la tensión en la región, la operación de Israel fue ampliamente reconocida por la comunidad internacional. Los ataques de Israel contra el puerto de Latakia y la costa de Latakia se consideran maniobras estratégicas destinadas a debilitar la presencia y el poder militar de Irán en Siria. Sin embargo, estos ataques han exacerbado los conflictos en la región. Al parecer, Irán, junto con sus aliados, está planeando ataques de represalia. Israel, por su parte, ha mostrado su preparación ante posibles amenazas, aumentando sus medidas de defensa. El equilibrio en la región se ve constantemente alterado por este tipo de operaciones y las perspectivas de paz en Oriente Próximo son cada vez más difíciles. Por otra parte, las tensiones en el Mar Rojo y el Golfo de Adén aumentan día a día. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, los hutíes de Yemen están ejerciendo una presión estratégica y económica, atacando la navegación en la región. El 13 de junio, esta tensión alcanzó una nueva dimensión. Los hutíes atacaron el carguero Verbenia, con bandera de Palau. Este incidente puso de manifiesto una vez más la gravedad de los problemas de seguridad marítima en la región. El Centro Conjunto de Información Marítima para el Mar Rojo y el Golfo de Adén confirmó que el Verbenia se había retirado de la zona amenazada y se dirigía a su próximo puerto. El Verbenia fue blanco de tres misiles a 98 millas náuticas al este de Adén, Yemen, mientras navegaba por el Golfo de Adén. El ataque con misiles provocó un gran incendio a bordo y la tripulación luchó por controlarlo. Los hutíes reivindicaron la autoría del ataque y declararon que con este tipo de acciones pretenden controlar el tráfico marítimo en la región. El ataque desestabilizó aún más la región y demostró la gravedad de la amenaza que pesa sobre la navegación internacional. El mando central estadounidense acudió rápidamente al lugar de los hechos. Se puso en marcha una operación de emergencia para rescatar a la tripulación. Un equipo de rescate de la UASNEDI llegó a al Verbenia y evacuó a salvo a la tripulación. Sin embargo, un miembro de la tripulación resultó herido en el proceso y requirió atención médica inmediata. El ataque al Verbenia fue ampliamente reconocido por la comunidad internacional. Las Naciones Unidas y muchos países subrayaron que este tipo de ataques por parte de los hutíes son inaceptables y que debe garantizarse la seguridad marítima en la región. Estados Unidos y sus aliados decidieron proteger el transporte marítimo adoptando medidas de seguridad más estrictas en la región. Tras el incidente del Verbenia, las amenazas al transporte marítimo en la región empezaron a tomarse más en serio. Estados Unidos aumentó sus fuerzas navales en la región y empezó a organizar ejercicios conjuntos con países aliados. El objetivo era prevenir futuros ataques y garantizar la seguridad de las rutas comerciales de la región. Sin embargo, la capacidad de ataque y la determinación de los hutíes siguen amenazando la estabilidad en la región. Nos gustaría hacerle un pequeño recordatorio. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, si te gustan nuestros videos, puedes hacernos una donación pulsando el botón super. Gracias. Por otra parte, las fuerzas de defensa israelíes neutralizaron esta mañana a decenas de militantes en la ciudad de Gaza. Tras volver a invadir la zona, las fuerzas israelíes también encontraron un gran número de armas en la zona. La reocupación de la ciudad de Gaza se produjo después de la reocupación del barrio de Saidiá en la parte oriental de la ciudad. En Saidiá, las IDF neutralizaron a un gran número de militantes y añadieron que encontraron armas, entre ellas equipos de francotiradores, RPG, granadas y fusiles de asalto AK-47. Además, las tropas israelíes exploraron la infraestructura de túneles subterráneos de la zona. Al sur, en Rafah, los soldados de la CFDI prosiguieron las actividades operativas, neutralizando a decenas de militantes. Además de los combates cuerpo a cuerpo y los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Israelí, estas operaciones de reocupación tienen por objeto estabilizar la situación de seguridad en la zona y limitar la movilidad de los grupos armados. Los oficiales de las IDF hicieron hincapié en que las operaciones continuarán hasta que se elimine por completo la amenaza de Hamas en Gaza. Se afirmó que se había puesto el máximo cuidado en evitar daños a civiles durante las operaciones y que se había respetado el derecho internacional. Como resultado, las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en la ciudad de Gaza y sus alrededores restringieron en gran medida la actividad de Hamas en la zona y supusieron un paso importante para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes. Sin embargo, mientras que la compleja relación de Israel con los Estados Unidos en relación con la ayuda ha atraído gran parte de la atención pública, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Defensa de Israel están ahora preocupados por una realidad que evoluciona de forma diferente. Al parecer, varios países de todo el mundo han suspendido oficialmente el comercio con Israel. Según las fuentes, las IDF están experimentando una escasez de munición para sus tanques, de tal manera que algunos tanques estacionados en Gaza están actualmente en alerta parcial, llevando menos proyectiles en caso de una posible escalada en el frente norte. Las fuentes informaron de que los militares también están lidiando con la escasez de piezas de repuesto para tanques, bulldozers de nueve, vehículos blindados y munición terrestre ligera adicional. Queda por ver durante cuánto tiempo seguirá aumentando esta tensión entre Israel y Estados Unidos por el suministro de armas. Sin embargo, Estados Unidos ya ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a su aliado Israel. Se espera que Israel resuelva esta escasez de municiones en poco tiempo y reequilibre la situación. El mando central estadounidense acudió rápidamente al lugar de los hechos. Se puso en marcha una operación de emergencia para rescatar a la tripulación. Un equipo de rescate de la IOS NEDI llegó a Alberbenia y evacuó a salvo a la tripulación. Sin embargo, un miembro de la tripulación resultó herido en el proceso y requirió atención médica inmediata. El ataque al Alberbenia fue ampliamente reconocido por la comunidad internacional. Las Naciones Unidas y muchos países subrayaron que este tipo de ataques por parte de los UTIES son inaceptables y que debe garantizarse la seguridad marítima en la región. Estados Unidos y sus aliados decidieron proteger el transporte marítimo adoptando medidas de seguridad más estrictas en la región. Tras el incidente del Alberbenia, las amenazas al transporte marítimo en la región empezaron a tomarse más en serio. Estados Unidos aumentó sus fuerzas navales en la región y empezó a organizar ejercicios conjuntos con países aliados. El objetivo era prevenir futuros ataques y garantizar la seguridad de las rutas comerciales de la región. Sin embargo, la capacidad de ataque y la determinación de los UTIES siguen amenazando la estabilidad en la región. Nos gustaría hacerle un pequeño recordatorio. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, si te gustan nuestros vídeos, puedes hacernos una donación pulsando el botón super. Gracias. Por otra parte, las fuerzas de defensa israelíes neutralizaron esta mañana a decenas de militantes en la ciudad de Gaza. Tras volver a invadir la zona, las fuerzas israelíes también encontraron un gran número de armas en la zona. La reocupación de la ciudad de Gaza se produjo después de la reocupación del barrio de Saidiá en la parte oriental de la ciudad. En Saidiá, las IDF neutralizaron a un gran número de militantes y añadieron que encontraron armas, entre ellas equipos de francotiradores, RPG, granadas y fusiles de asalto AK-47. Además, las tropas israelíes exploraron la infraestructura de túneles subterráneos de la zona. Al sur, en Rafah, los soldados de la CFDI prosiguieron las actividades operativas, neutralizando a decenas de militantes. Además de los combates cuerpo a cuerpo y los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Israelí, estas operaciones de reocupación tienen por objeto estabilizar la situación de seguridad en la zona y limitar la movilidad de los grupos armados. Los oficiales de las IDF hicieron hincapié en que las operaciones continuarán hasta que se elimine por completo la amenaza de Hamas en Gaza. Se afirmó que se había puesto el máximo cuidado en evitar daños a civiles durante las operaciones y que se había respetado el derecho internacional. Como resultado, las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en la ciudad de Gaza y sus alrededores restringieron en gran medida la actividad de Hamas en la zona y supusieron un paso importante para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes. Sin embargo, mientras que la compleja relación de Israel con los Estados Unidos en relación con la ayuda ha atraído gran parte de la atención pública, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Defensa de Israel están ahora preocupados por una realidad que evoluciona de forma diferente. Al parecer, varios países de todo el mundo han suspendido oficialmente el comercio con Israel. Según las fuentes, las IDF están experimentando una escasez de munición para sus tanques, de tal manera que algunos tanques estacionados en Gaza están actualmente en alerta parcial, llevando menos proyectiles en caso de una posible escalada en el frente norte. Las fuentes informaron de que los militares también están lidiando con la escasez de piezas de repuesto para tanques, bulldozers de nueve, vehículos blindados y munición terrestre ligera adicional. Queda por ver durante cuánto tiempo seguirá aumentando esta tensión entre Israel y Estados Unidos por el suministro de armas. Sin embargo, Estados Unidos ya ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a su aliado Israel. Israel. Se espera que Israel resuelva esta escasez de municiones en poco tiempo y reequilibre la situación. Israel atacó barcos de Irán en el Mar Rojo. Hacer una historia larga sobre este tema. Chat GPT. En medio de la noche, los cielos sobre el Mar Rojo se iluminaron con destellos de fuego y estruendos ensordecedores. Israel había lanzado una operación audaz y meticulosamente planeada contra barcos de Irán anclados en aguas internacionales. Los informes de inteligencia habían alertado sobre la llegada de barcos cargados con material militar destinado a fortalecer las capacidades de las milicias y grupos aliados en la región. Las fuerzas aéreas israelíes, en una exhibición de poderío militar, desplegaron casas F-16 y F-35 en una misión nocturna de precisión. Desde bases estratégicas en el sur de Israel, los yads despegaron silenciosamente y se adentraron en el espacio aéreo sobre el Mar Rojo. La operación había sido autorizada con el objetivo claro de neutralizar la amenaza que representaban los barcos iraníes para la seguridad de Israel y la estabilidad regional. Los pilotos israelíes, entrenados en las artes del combate aéreo y el bombardeo de precisión, llevaron a cabo una serie de ataques coordinados. Los F-16 lanzaron bombas guiadas de alta precisión que alcanzaron con precisión quirúrgica los puntos vulnerables de los barcos iraníes. Las explosiones rasgaron la calma nocturna, enviando columnas de humo y fuego hacia el cielo estrellado del Mar Rojo. Simultáneamente, los F-35 se dirigieron hacia los sistemas de defensa antiaérea que protegían los barcos, desactivándolos con misiles de última generación. La coordinación entre las unidades aéreas y las fuerzas de operaciones especiales en tierra aseguró que la operación fuera rápida y eficaz, minimizando el riesgo de daños colaterales y maximizando el impacto sobre el enemigo. El resultado fue contundente. Los barcos iraníes, que eran una amenaza inminente para la seguridad de Israel y la estabilidad regional, quedaron incapacitados. Las imágenes captadas por drones de reconocimiento israelíes mostraban los restos humeantes de los barcos, ahora convertidos en símbolos de la determinación y la capacidad defensiva de Israel frente a las amenazas externas. La reacción internacional no se hizo esperar. Irán condenó enérgicamente el ataque como una violación flagrante de la soberanía y el derecho internacional. Los aliados de Israel expresaron su apoyo, destacando la necesidad de protegerse contra la proliferación de armas y el apoyo logístico a grupos extremistas en la región. En Jerusalén, el gobierno israelí emitió un comunicado oficial justificando la operación como un acto de legítima defensa ante una amenaza inminente. Se subrayó que Israel no toleraría la acumulación de armas que pudieran ser utilizadas para atacar a sus ciudadanos o perturbar la paz en la región. Las fuerzas de defensa israelíes reforzaron la vigilancia en todas las fronteras y se mantuvieron en alerta máxima ante posibles represalias. La operación en el Mar Rojo marcó un capítulo más en la larga saga de conflictos y tensiones en el Medio Oriente. Mientras Israel celebraba la exitosa ejecución de la operación, el futuro seguía siendo incierto. Las repercusiones geopolíticas y estratégicas de este ataque resonarían mucho más allá de las aguas del Mar Rojo, influyendo en las dinámicas regionales y globales durante años por venir. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.